¡Ey, chicos! No, por favor Bueno, bueno, bueno Estamos... A ver, ¿no lo has puesto medio despejado? Puede que sí, ¿no? Lo he puesto despejado, pero no te deja poner el tiempo O sea, es que no hay lluvia, ¿no? ¿Quieres decir? No, no lo sé, no se sabe Me gusta, me gusta ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto es un par... ¿Qué pasa, queridos suscriptores? Ahí, 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 muy bien, muy bien, Vegetta Escucha, esto es un parkour Ojo, se cayó un avión por ahí ¿Pero tú, por qué tengo gasolina? ¿Por qué tengo gasolina? ¿Se cayó un avión por ahí? Ah, porque es concentración, es concentración Vale, esto es un parkour a pie, chicos Esto es... Hay que ir concentrados Tú, 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 a ver, ¿qué va esto? Porque no tengo ni idea A ver, por favor, Abel, comportes usted, ¿eh, Abel? No me pegues ¿Qué hay que hacer aquí? Seguir esto, seguir este camino Y el que llega al final tiene un premio especial Y es conducir un caza ¿Para qué tengo el bidón de gasolina? No lo entiendo Para nada, para nada, para nada El bidón de gasolina no vale para absolutamente nada Cada vez que mueras, vuelves a reaparecer Y vienes aquí, ¿vale? Mírame, mírame, Fargan, mírame ¿Dónde estás? Aquí detrás Esto es concentración Ah, que podemos jugar al fútbol también, si queréis Sí, pero las pelotas son un poco grandes Como... bueno Bueno, yo estoy acostumbrado Vale Cuidao Madre mía, qué fuerte estás, ¿eh, Vegetta? Sí Tienes que saltar ahí Ahí, perfecto Pero hay que llegar, ¿eh? Hay que intentarlo Vamos He llegado Me he dilocado la espalda, pero he llegado Vamos, os espero aquí Perfecto, a ver, muy bien Buena caída Vamos, Vegetta Esos saltos Espérate, yo soy Mira que fui parkuriano hace tiempo Pero he perdido ya el toque Yo sé ¿Y has sido dos ahí? Yo sé, Vegetta, que aún guardas en tu interior El, el, el arte del parkour Madre mía, esto es como lo de Neo Tienes que saltar con un salto ¡Woo! Perfecto Yo he comentado una cosa Mi play está estropeada, ¿eh? Es el mando, Vegetta, si todos lo sabemos Escucha Porque vosotros usáis scoops de esos, ¿no? Sí, sí La verdad es que no Yo tengo uno que lo estoy usando ahora Escucha Es que no te tienes que dejar caer como lo haces Tienes que saltar con el cuadrado, ¿eh? Para llegar Ah, pensaba que con caer valía No, no, mira, salta con el cuadrado Ahí lo tienes Ahora sí Es que claro, no me decís cómo va el asunto normal Y ahora tienes que caer en los bancos Pero qué banco, ¿de qué hablas tú? Quítate, Abel, de ahí, que te estoy viendo Quítate, Abel, de ahí, que te estoy viendo ¡Au! ¡No! ¡Suu! Buena, buena Despacito Suave, suavecito Me la he pegado Podéis seguir tirando, ¿eh? Podéis ir tirando He tenido un pequeño percance Tenéis que ir muy despacito por las finuras, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, Vegetta, que lo tiene, ¿eh? No sé, hombre, soy el parkouriano de toda la vida Porque se cae Vamos, perfecto Cuidado ahí, la electricidad Eso quiero verlo yo ¿Qué electricidad? Ver cómo se ha... ¿Has caído? No, si va aquí sujetito Bueno, va Uf, hay que ir súper... Aquí súper despacito, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh, chicos? ¿Os espero o cómo va esto? Sí, os tengo que esperar, ¿no? Sí, sí, sí Vamos todos juntitos Que esto... Lo gracioso de esto es que vamos todos juntos Para que cuando uno caiga Los otros se rían Porque si no... Vale, a ver, Fargan Nada, a mí esta electricidad no me afecta Porque yo soy anti-electricidad ¿Qué has hecho aquí a todo esto, Vegetta? Ahí, pues... Pues saltar de forma extrema Mira, uy, uy, uy Vamos, lo tengo, Vegetta, lo tengo A ver, que le toca a ver Se está poniendo nervioso Se está echando gasolina A ver, a ver Echa gasolina Pero no hay desperdicies Que está cara ¿Qué es el aceite, a ver? ¿Te imaginas que te ha... ¡No, no! Me cago en ti, Vegetta Me cago en ti Te estoy viendo las intenciones Está te quedando Me tengo las intenciones Y esto... Ahí va, pero ¿qué hace? Se ha caído Bueno, pues vamos Con el mando Espera, espera Ay, Dios mío Qué patético Vale ¡No! Uff Uff, chaval Cuidado, Vegetta Bueno, oye Eso también cuenta, eh Ven por aquí Qué chulito Qué buena, Vegetta Tío, no fastidies No fastidies Es que había que hacerlo En plan pro Porque va a hacerlo En plan parguela Paso, ¿sabes? Escucha, que es muy difícil, eh Es chungo, es chungo Pero somos parkoureros, chicos Somos parkoureros Podemos hacerlo Es verdad, parkoureros Sí, yo nací así Además que lo del coche Eso del coche me ha tocado Un poquito la moral Pero tranquilo Sí, porque has pasado Has limpiado el coche Con el culete Eso está bien Había mucho aceite Eso sí que es verdad, eh Te hay que decirlo ¡Suuu! Buena, buena Vegetta ya lo ha pillado, eh A ver, Abel ¿Por dónde vas? Ahí Tienes que saltar al final, eh Es la clave Vale Aquí Sí, poco a poco Vamos Vale, Abel lo tiene Que bien, venga Ok La primera Perfecto ¿No hay puntos de control? No hay puntos de control Esto es como el que llegue gana ¿Sabes? Está muy mal montado Es decir, hay algunos con puntos de control No las hay Me ha pegado un chascazo Que te cagas Madre mía ¿Y eso que has cogido tú? Esto sí que es fino No sé lo que he cogido Ya te lo digo Pero se me ha puesto la pantalla De todos los colores ¡Ah! Me cago en la leche No me lo creo Que me he tropezado Al final Penita Porque me temo Que tienes que volver con nosotros Sí, tengo que volver con vosotros Chicos Tío, tío, tío Que falso Como que se mueve el jugador Demasiado Escucha Que yo no puedo subir aquí, tío Tienes que ir Tienes que ir Vegetta En modo ¿Cómo se llama esto? Sigilo Amigo mío Espera, espera Sobre todo para pasar las finuras Ven, te espero aquí Vamos a saltar los dos Vamos a saltar Venga Estoy aquí No me lo creo No me lo creo No te lo creo Ahí, salta ¡Suuuuuuu! ¡Madre mía! Bueno, Vegetta Como he... Los hombros Ha sido increíble, ¿eh? Sí, soy yo ¡Suuuuuu! Vale, aquí hay que pegar un saltito Tampoco sin pasarse Y aquí así En modo así En modo sigilo, vale Yo es que esto lo hacía así En modo sigilo Y nada, ¿eh? Claro Pero entonces Y aquí tienes que parar un momentito Centrarte ¡Pero Vegetta! Te has centrado demasiado Me ha apuñalado por detrás ¿Qué dices? Me ha hecho la apuñalada, ¿eh? Es que ahí te ha centrado mucho, Fargan ¡Uh! Me la clavo en la yugular Además en la yugular, ¿eh? Te lo digo Me la clavo en la yugular Es lo típico que dice ¡Uy, va! ¡Me he destrocutado! ¡Me he destrocutado! ¡Ay! Vale, eso está bien Vale, eso A ver Y la saltamos Ahí estamos Ahí, perfecto Lo tienes Mírala, a ver cómo va soltando Ahí la gasofa Con que vayas lento, Abel Así en modo sigilo Es suficiente Pero bueno, si quieres soltar gasolina Puedes hacerlo Bueno, ahí va El modo sigilo Me está Me está tocando un poco la moral No os voy a engañar, ¿eh? Si quieres te enseño un poquito Enséñame un poco, Vegetta A ver cómo se hace Oye, Vegetta ¿Todo esto dónde está? No sé Oye, ¿qué está? No hay que pasarse Yo os estoy esperando ahora, ¿eh? Cuidado Está ahí, Vegetta, ¿eh? Está a tope Hombre, es que aquí donde me ves ¿Tú te piensas? Yo he sido parkuriano, de verdad Madre mía, parkuriano Eso es de un planeta no... De percurio, ¿no? ¿No se llama el planeta...? De percuria soy De percuria Madre mía A ver, qué buen salto es Oh, qué poco me ha faltado Un poquito de más Mira, yo no sé Pero aquí falta Fargan Sí, sí, ya llego, compañeros Uy, es que se giró ¡No! Qué p... La finura La finura me está costando Un poquitín, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Me está costando ¿Qué hace este tú? ¿Qué se ha matado solo? ¿Por dónde vais? Tranquilo, Vegetta Estás aquí conmigo No te preocupes Sí, es que Ahí lo han hecho muy mal, ¿eh? Lo han hecho muy mal Esa parte Me ha dado en el cuello, ¿eh? Corre, Vegetta Venga, tenemos dos minutos Nos lo vamos a pasar los dos Venga Nos sobran Nos sobran un minuto Hombre, es que tú estás... El Abel casi... Abel, salta ya Salta, salta Ahí lo tienes Ahí va Buena, Vegetta Buena Buena caída Vamos a ver si conseguimos coger al Abel Ahí donde has caído, Abel Una vez llegabas ahí ¿Dónde caías? Oh Nah, es transparente Uy, boah Que me ha pecado el chascazo Vegetta Vegetta ¿Por qué va corriendo? Casi me tira a mí Se tira, ¿eh? Cogemos y digo No se puede ir lento para cogerlo ¿Cómo ha corrido el Vegetta, tú? Vamos Vale He llegado, he llegado, ¿eh? Vegetta, estamos a tiempo Nos sobran dos minutos Estamos... Es que... No me lo creo, tío No me lo creo Es que no me lo creo ¿Qué ha pasado, Abel? He me caído No pasa, Abel Pero no ha sido culpa mía Ha sido el juego, ¿verdad? Sí Claro ¡Uf! Vale Lo tengo Mira el cuchillo que había cogido el Vegetta antes Con el que me ha apuñalado Sí, sí, sí ¿Cuchillo? ¿Qué cuchillo? Me ha apuñalado con un cuchillo Vegetta en la yugular Que maldado Si sigo echando sangre Todavía no cicatriza Uy, 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 uy Vale, venga Estoy a tope Vale, he cogido vida Venga, hay que pasar esto despacito Muy despacito Vamos Pargan Escucha, no nos va a dar tiempo a este paso, eh Mira, mira, mira Mira dónde soy yo ya En el coche Gracias Yo no quería mucha prisa Yo ya no tengo para, eh ¡Vamos! Estoy aquí, estoy aquí ¿Esto es invisible? ¿Qué es esto? Es invisible Claro, yo he saltado antes Para los lados Porque pensaba que eso no era invisible Vale, vale 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 Ahora mismo Fargan estamos iguales Osea yo he llegado hasta ahi Ostras y esto Es muy fino Tengo 15 segundos Me la tengo que jugar Nooo Bueno me he enganchado en el guante Con el guante en la beja He quedado en base Bueno te gano un poquito porque yo he llegado mas He llegado casi hasta el final de la finura Pero que trollero A ver esto esta cortado ya en el video No se ve Según este queda el primero Objetivo fallido los tres No hemos llegado ni a la mitad del parkour Oye muy bien Era muy complicado Era complicado Ha ganado porque Porque he llegado mas lejos Bueno eso Es antenotario Hay que mirarlo antenotario no me fio yo mucho Podemos jugar otra Ya 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 Ya